Bueno, entonces, yo tengo acá el archivo de Díaz, que está en .pcd, acá no tengo Photoshop, por eso no se ve ahí, en la parte de que tengo Windows, y yo tengo un archivo, supongamos una 4, o si queramos ir a un ejemplo de 20 por 30, que es mi tamaño de publicidad. Ahora, voy a archivo, importar, y busco a Díaz, .pcd. Pongo importar, hago un clic, y ahí lo levanta. No hay que confundirse importar con exportar, esto es como la economía, importar traigo, exporto saco. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo pongo esto de lo que tengo acá, voy a abrir en las barras, ventana acoplable del misterio de objetos, y voy a poner un fondo atrás. Ese fondo, lo voy a presentar con un degradado, supongamos. Vamos a agregar, ahí. ¿Qué? Iba a hacer un fondo infinito, pero bueno. Ahora, al revés. Bien, tengo esto de acá. Ahora, lo pongo detrás. Todo esto para ver que tengo la transparencia. Lo guardamos. Vamos a guardar. En un escritorio Díaz 2. Entonces, ahí va a buscar Díaz PSD. Recuerden que Photoshop y Corel no son del mismo padre, son de fabricantes distintos. O sea, no se entiende del todo bien. Si ustedes usan Illustrator, se va a entender de una manera genial. ¿Por qué digo esto? Yo esto lo cierro, ¿no? Cerré esto. Ahora voy a agarrar y me voy a ir a Photoshop. Lo pongo acá. Y voy a hacer unos cambios. Por ejemplo, me di cuenta... Gracias. Me di cuenta que, no sé, que tengo que agarrar y desaturar la cara. Y dejar... ¿Qué es eso que me pueden leer? ¿Malca? ¿Mmm? Ah, sí. Bueno, entonces hice este cambio. Lo guardo. ¿Estamos hasta ahí? Y lo voy a pisar arriba del otro. Es Corel. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar el archivo. ¿Qué es eso? No entiendo cómo llegadas para archivo del escritorio. Eh, porque son escritorios diferentes, no se confundan. Lo abrí y lo tiré en el escritorio. Lo otro es anecdótico. Es secundario. ¿Me saliste? Nada, nada. Porque es un emulador. Entonces... Sí. Yo no te subestimo. ¿Qué es emular? ¿Qué es el término emular? Nada más para decir no tienen idea. Es mulasa, digo. Ahora bien. Fíjense qué pasó. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque ya lo metió adentro. El archivo. Entonces lo tengo que sacar. ¿Se puede modificar todas las imágenes? Sí. Salvo. Salvo. Que yo tilde acá. En lanzar. Enlazar mapa de disk externamente. Externamente. ¿Qué quiere decir? Que queda enlazado. Que queda enlazado quiere decir que queda linkeado. Entonces. Tengo el archivo ahí. ¿No? El archivo de código va a ser más liviano. Acá está embebido. ¿Se acuerdan la diferencia entre embeber? No. ¿No se la comenté nunca? No. Entonces no se tiene por qué acordar. Embeber algo adentro. Es. Imagínense. Es. Agarrar. Esta carpeta. Y meterlo acá. Y me llevo a esta carpeta. Va. Pesar. Esta carpeta. Más esto adentro. Linkear algo. Es. Que cuando abro acá. Me muestra esto. De manera virtual. Cuando cierro y lo llevo. Abro. Claro. Eso nos dijo la chica. ¿Qué? ¿Sería qué? ¿Y la chica? No. Por acá también se puede hacer. Bueno. La chica dijo que no. ¿Eh? ¿A vos te dijo eso? Sí. A mí me dijo que no se podía ir. No. Hay que ver cómo lo preguntan. El tema es. Que a donde yo vaya. Como esto está virtual. Llama esto. Esto tiene que estar al lado. Como pasa con la tipografía. Bueno. No convierto a curvas. Voy a la casa de ella. Lo abro. Digo. Mirá qué bueno la carpeta que está acá adentro de esta carpeta. Uy. ¿Por qué no está? Porque quedó en mi casa. Tengo que llevarlo. No. Es fácil. Va linkeado. Está linkeado. Es como un acceso directo. Vamos a crear un acceso directo. Si elimino el archivo original. Esto se re está afagado aquí cerca. Ahora bien. Tiene un par de errores el tema de... Hay un error que yo no he podido encontrar el porqué. Reírte. Reírte en largo de la vida. Reírte. Chao. No. No me ríes. No me ríes. Yo no me ríes. Sí, sí, sí. Fue sin querer. ¿Verdad? No lo hice. No lo hice. Sí. Estoy grabando. Son mi alumna. Están respetuosas. ¿Llueve? Ah, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, se está grabando. Vila es la que bostezó de esa manera tan educada. Entonces. ¿Cuál es el tema? Está enlazado externamente. Yo guardo esto. Este lo borro, ¿no? Que estaba en bebida. Chao. Se fue. ¿Cierro esto? ¿Se ha guardado los cambios? Sí. Ahora lo que voy a hacer es agarrar. Y voy a detener el archivo original que no estaba en blanco y negro. En realidad lo que hago es lo abriré en Photoshop. Y lo pinté de vuelta. A lo fin es. Pedagógico lo mismo. ¿Tengo que poner botón derecho? No. Esperen que siempre me confundo mismo. Hay que buscar actualizar. Eh... Actualizar. Empezar donde era. Déjame recordar. Ok. No puede estar lo mismo. Entonces pongo actualizar enlace. Y ya la actualiza. ¿Pero por qué voy a la actualizar? Porque dice ese cambio. Agarré la chica en Photoshop. Y le saqué el blanco y negro. Y ahora actualizo. Le pongo bigotes. Pongo actualizar. Y le queda bigote. A vida. Vamos a poner bigote. Si pongo romper el enlace. Queda embebido adentro. Queda. Adentro guardado. El archivo va a ser más pesado. A donde lo lleve. El archivo va adentro. Pero se rompe el enlace. Lo cual es un... Problemita para cuando estoy trabajando. Se tilda. Puede ser de alguna manera. ¿Cuando embebo? Sí. 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 Porque el archivo es más grande. Pero más allá de eso. Imagínense. Que sigo trabajando. Bárbaro. Casi estoy terminando. Y me doy cuenta que... No sé. Uy. Se me escapó acá un... No le saqué el granito que tenía acá en la cara. Y tengo que editarlo y importarlo de vuelta. Acá una imagen sencilla. Pero el tema miren si hay varias imágenes. No lo metes adentro. No lo metes adentro. No lo metes adentro. En beber. Vos podés seguir modificándolo o medicando. Y le puedo poner... Ir acá y poner actualizar enlace. Y esto. No se pierde. Cuando me pongo actualizar enlace. Cuando me pongo romper. Como puse hoy. Me pongo romper. Están volentos. Cuando me pongo romper. Quedan bebido. Actualizar enlace. ¿Está? ¿Qué es lo que ustedes no podían hacer? estábamos en Photoshop y no podíamos pasar ya lo habíamos editado todo en Photoshop y le digo ah, pero pará que yo nunca pude pasarlo y también pueden hacer esto y no, ¿cómo? seleccionás el archivo y lo que te hagas el problema es que si yo quiero lanzarlo externamente no me deja, si yo quiero lanzarlo externamente tengo que ir a archivo, importar y tildar para que se actualicen entonces pongo lo mismo enlazado así con cualquier otro archivo o sea un JPG no solamente Photoshop ¿y eso qué te cambia? enlazar es que no está embebido si vos modificas de dibujar los bigotes después lo podés actualizar lo cual es una ventaja mira que vas trabajando ¿alguna pregunta? que quede grabada y ponle ahí guardás y te queda tan cuerpo no lo dejas en el cable exacto sí, sí, sí tengo que actualizar tengo que hacer manual en cambio no sé qué hablaban de eso de Illustrator Photoshop en Illustrator Photoshop puedo hacer lo mismo pero el linkeo funciona en tiempo real yo guardo el archivo y me dice el archivo original se modificó ¿querés actualizarlo? se soporta center ok y se actualiza es genial para trabajar yo quería saber ¿qué hiciste? ¿arrastraste hasta acá? no, eso no estoy trabajando respeto a los DPI todo lo que vimos acá ya se cumple ¿no? cuestiones de impresión mire que esto después va al láser y se echaba todo ahora yo puedo enmascarar estoy trabajando acá puedo enmascarar en Photoshop y traer otra imagen que por ejemplo esté enmascarado el moñito y acá está el moñito hecho un zoom como ustedes decían o puedo hacerlo acá por ejemplo si yo estoy no sé vamos a seguir con el polio dibujo este polio ¿no? y yo voy a poner todo adentro los detalles de zoom ahí ahí va hiciste una herramienta que se llama PowerClip que lo que hace es enmascarar el concepto es ese yo tengo que ir que se llama en el par de más fíjense el nuestro objeto siempre es útil para donde están parados me pongo en la foto busco PowerClip adentro de efectos y pongo situar dentro de esto entonces lo enmascara ahora por ejemplo enmascar en realidad ¿por qué digo esto de enmascarar? porque no, no lo destruye no lo destruye no lo destruye ves que puedo hacer o sea puedo editar el archivo de vector tranquilamente y si me vengo a administrador de objetos recuerden que a administrador de objetos cuando estén perdidas en core por cantidad donde estoy parado que hay adentro de que me vengo acá y lo miro entonces acá tengo polígono y adentro enlazado externamente porque voy a terminar acá para actualizarlo ahora si yo me voy acá y me voy a efectos PowerClip puedo editar el contenido editar el contenido puse editar contenido es mover la foto adentro o hacerle cosas a lo que esté adentro ¿qué cosas? no sé cualquier cosa ¿no? ahora pongo ok y vuelvo ¿cuál es el problema? no hay problema tenés que tener cuidado que no pase lo siguiente yo digo ah genial Federico entonces con una foto sola agarro y me pongo acá hago suma todas y si entonces quiero mostrar foto detalle de esto termino de editarlo ok y acá queda foto detalle ¿cuál es el problema? si yo estoy trabajando para que eso tenga un tamaño a 300 dpi y estoy agrandando me estoy mandando la macana de agrandarlo y que se pixele es re tentador porque si es re fácil salvo que tenga la mega foto que dice bueno la foto esta la puedo agrandar hasta la pupila del ojo que no se va a pixelar pero generalmente eso no se hace no se usa porque tenemos un montón de fotos con hiper resolución al cuente porque acá voy a tener este detalle de acá voy a tener otra con otro detalle más abajo más fácil agarrar y tener una un pcd con todo montado o pcd sueltos ¿por qué pcd? porque estamos trabajando en photoshop y usted va a necesitar seguramente transparencia casi seguramente pcd al igual que tif que son formatos de imágenes que admiten altas resoluciones también permiten máscaras y transparencia un jpg no guarda transparencia si ustedes quieren guardar en jpg y tenían fondo transparente cuando pongan guardar en jpg va a quedar blanco el fondo y queda plano entonces lo tiro acá y está plano pcd que es archivo de photoshop y tif permite transparencia entre otros está el png hay otros más pero a mi me interesa que se acuerden pcd y tif son archivos que permiten transparencia entonces puede pasar esto y la transparencia es útil porque no sé yo acá atrás o la estrella misma no me acuerdo si se puede pintar o dibujar la estrella por el lugar si está con la transparencia genial ¿se entiende la idea? ¿por qué me ha sido? no jpg es un archivo que es muy bueno para comprimir las fotos baja mucho el peso de la imagen pero es de perder mucho detalle por eso las cámaras profesionales sacan en RAW o en otro formato anterior y jpg es una versión para compartir si bien hay jpg en máxima calidad que queda muy bien pierde hay información que se pierde y después no deja meta información o sea más allá de lo que es imagen los enanitos donde están prendidos y apagados la meta información o sea capas grupos de capa y otras cosas no lo deja hay unas excepciones raras pero son raras pero no deja eso si ustedes por ejemplo tienen una capa de ajuste como usaron de brillo y contraste cuando van a jpg eso se pierde no es un archivo no es un archivo que permita mucha información adicional pero permite comprimir muy bien ¿se entendió lo de importar exportar transparencia y powerclick? bien y algo más que van a necesitar bueno lo de texto es sencillo si yo por ejemplo estoy vamos a seguir con chesfino copié la tipografía entonces yo lo busco supongamos que hago la marca o vamos a hacer otra cosa vamos a hacer con sc supongamos estoy haciendo con sc y quiero hacer algo de formar un poquito machetino quiero hacerle la tipografía a un juego conviértalo a curvas ustedes lo hacen a veces para llevarlo a imprimir ¿se acuerdan? convertir a curvas lo que hace es que la tipografía no es más tipografía no se puede modificar más pero me permite deformarla entonces si yo por ejemplo quiero agarrar y ponerme no sé separar la curva quiero hacer algo así con un chetino como quiero hacer así quiero completar esto que falta esto lo puedo hacer gracias al convertir curva ¿se entiende? es lo único que tienen que saber en principio no sé si falta algo más ¿no? es una especie de monograma que no es lo mismo en una tipografía con serif o en algo de otra bien vamos a guardar esto bien vamos a guardar esto